ok ya empezamos con la misión del taxi así que bueno empezamos con el saludo hola a todos bienvenimos a un nuevo vídeo de cyber m así es hemos vuelto con más gente de Vice City y bueno acá andamos a ver dónde está si voy bien llegaré a tiempo listo rayos con que tratando de quitarme ah y y y y El aeropuerto, entendido. Wow, a eso se le llama estrategia, je, pero tenía que ser, vaya que irónico, hace tiempo terminamos la misión de taxista, y ahora estamos haciendo la misión de taxi, completamente. Ah, acá eso me recuerda que tengo una misión de la llamada. Quiero atender aquí, a ver, ahí está. Perfecto. Misión cumplida. Misión cumplida. Perfecto. Hicimos la misión de taxista. Ahora, voy a volver a ver si hay otra misión más para hacer, si no regreso aquí a hacer la del teléfono, o la última de los Love Fist, que es la que me falta hacer. Es decir, que... Ya tomé una decisión bien claro. Ehm... Como ya term... Aviso. Ya recolecté los 100 objetos perdidos. Así que ya tengo, ya los tengo a todos. Exactamente. Bueno. Ya no están perdidos, ya están encontrados. Pero bueno, entienden bien mi punto. Qué bueno. Y de paso encontré un lugar para hacer... Ah, acá está el lugar de taxi. Que está justo del otro lado. Digamos aquí. Así que las misiones secundarias que queden, las andaré completando fuera de cámara. Así que... Hasta entonces estaré... Haciendo las principales para subir más rápido los videos. Vamos con la siguiente misión. Ya no. Vamos con la siguiente misión. Vamos con la última misión. No hay ninguna misión. No hay ninguna misión. No podemos competir. No hay ninguna misión. No hay ninguna misión. Pero que buen título para el video Un momento Hay uno que está doblando Por aquí Espero que esto no tenga Un tiempo límite Ah mira Justo hay dos En esta esquina Ya te vi Ahí estás capo Sayonara viejo Luego vamos por el otro Que está por aquí A ver Oh por un segundo Creí que ya te ibas Que está por aquí Hasta la bye bye ¡Rayos! La policía ya me vio En fin, solo me queda uno Elimino a este y creo que ya termino ¿El último? ¿Dónde está? ¿Dónde está el último? ¡No! Está acá No me lo puedo creer Tengo que dar la vuelta Todo por acá Para encontrarlo ¡Qué mal! Encima, tiene mucho cuidado de no chocar Tanto el auto o la misión fracasará No sé si fracasará pero prefiero no averiguarlo Prefiero completar lo que da con el taxi aquí Así terminarlo y ya Estamos de vuelta aquí en el... ¿Dónde está? ¿En dónde está? Ahí está Ahí te vi ¡Ay no! Justo el policía me tuvo Perfecto Perfecto ¡Uff! Sí que estuvo muy cerca No, 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 no te caigas a la orilla A la orilla no te caigas Tommy Si te caigas a la orilla estamos jodidos Bueno, yo estoy jodido pero... A ver si queda alguna misión más del taxi Aguarda Me tiene que dar el aviso de cobrar Si no me lo da es porque sí Definitivamente aún falta para completar Eso estuvo muy cerca Hasta ahora Por tener más experiencia es más fácil esta misión No he fracasado en dos Pero no voy a cantar victoria todavía No hasta asegurarme Un momento Ya que estamos aquí Se me ocurre una idea Sí, por aquí hay un lugar donde puedes conseguir un negocio o algo así Aquí Vamos a comprar la fábrica de helados A ver qué onda ¿Quién eres tú? ¿Tu nuevo vendedor? ¿Eres una hora de cualquier momento? ¿Un niño? ¿Qué estás hablando? ¿Eres un niño? ¡Sí, caldete! ¿Qué pasó? ¿Un niño? ¿Un niño? ¿Un maldito, 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 pucado y llorando a un bebé? ¡Un bebé! ¡Un maldito, 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 pucado y llorando a un bebé! ¡Oh, mamá no te ame! ¡Eres un maldito! ¡Ow! ¡Cállate! ¡Me odio niños! ¡Y me odio niños! ¡Eres malditos, 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 malditos! ¡Cállate ya! ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Te haces un salto de azúcar, ¿ok? Es solo para los niños ¿Qué tipo de ciclo eres tú? Solo para que entiendas esto ¿Por qué hacer las personas feliz? ¡Eres malditos, 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 malditos! ¡No, vacío! ¡No! ¡Rat! Eh, de acuerdo. Sinceramente, vamos a terminar con las misiones del taxi, la de los helados capaz de que o la deje para el próximo episodio, junto con otro evento más, o la haga acá mismo, no sé, depende de la velocidad a la que llegue a completar las misiones, eso es lo que tomo más en cuenta. A ver, ¿qué otra misiones más nos queda? Listo. Mercedes. Uh, wow. A ver, para, para saber. Oh, aquí está. Será mejor que salga por acá y vaya por, por aquí. Ahí está. Debo tener muchísimo cuidado. Sí, doblando este skin. Es entrando aquí. Ah. Ah, claro, ya entendí. Aquí se enfrentan los dos modelos de taxi. Este, que es el cabi, y el otro. Digo yo, no sé. No sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí es. No me es cierto. 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 ¡Hijos de puta! Aguanta. No puedo ir a un lugar así como estoy. Necesito munición. Le voy rápido hacia donde está mi casa. Por allá. Vos. Dame el auto. Dame el auto. No. Voy al edificio que está ahí y tal vez complete la otra misión. Eso voy a hacer. Ando allí. No. Mira. Podemos recuperar lo que pasó. ¿Y cómo? Vamos a hacer eso. Listo. Recuperando la ropa que llevamos. Paso número uno. En lugar. En lugar de ir. Justamente. A la. A la. Amunation. Vamos acá a la terraza y recuperar todo. A ver. Si. Tuve que aprender a manejar el helicóptero. Para encontrarla. Para encontrar las demás. Para encontrar todos los demás objetos perdidos. Aunque podría aprovechar ahora para hacer la misión esta de él. Tiene que ir a de Paul. Tengo misiones que hacer. Nah. Mejor terminemos con la sección Taxi Wars XD. A ver. Vamos a dejarlo. A ver. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Adiós el helicóptero. Perfecto. No sé que tengo que hacer después. Pero. Ya llevo un lanzacu. Ya llevo armas. Estoy listo para lo que sea que esté por venir. A ver. 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 Un poco más. Y doblamos. Y... Por acá Ok A ver si ahora sí Aquí vamos de nuevo Tengo que se evitan solamente Un minuto Así que A correr Ole Oh mierda Rápido, no me interesa, ven Vamos a sobrevivir ¿Qué carajo fue lo que acabo de pasar? Bueno, a ver Pistola Rayos, casi no tengo nada De no ser por esa pérdida de antes Oh Hay una ahí con vida Oh no, si dejas en mí Ay, 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 ay No Qué hijo de puta Justo al último segundo Me mató Qué desgraciado Ese desgraciado Vaya ironía, ¿no? Qué desgraciado El desgraciado El x El x Bien Bien, ahora Hacer todo lo que pasó de vuelta Saben qué Vamos a hacer una cosa A ver qué pasa después de sobrevivir exactamente ese minuto Yo me pregunto si el amor Eso está disponible en esta misión ahora Sí, pero está justo en la otra punta No voy a perder mi tiempo La intención aquí creo que es que no es que el taxi sobreviva Sino que yo tenga que sobrevivir Es decir, Tommy Por lo que Tommy es quien tiene que sobrevivir Vaya, justo a la segunda ya casi lo tenía Un... ¿Por qué tardaste un mínimo de segundo más en...? Bueno Vamos a hacer esta misión Este sería el tercer intento La tercera es la vencida Si no logro terminar esta misión La voy a dejar por la de los helados, creo O por la... La que me falta O por las que me faltan Bien Bien Un minuto de vida Solo tengo un minuto de vida Debo sobrevivir un minuto Debo sobrevivir un minuto A ver Piensa Debo sobrevivir un minuto de vida 34 33 32 31 30 29 28 Estoy tan desesperado que ni siquiera sé qué hacer Gracias por regresarme Rápido 10 segundos 10 segundos Si Hay Oye Déjame salir S static Ahí está Dale Dale Ahora Y corre No, no, no. a correr me atropecho al menos sé qué hacer debo sobrevivir y asesinar a esos definitivamente si esto continúa así el capítulo va a tener que llamarse taxi wars es que irónico no el segundo capítulo fue tommy taxi trek y ahora acerto tommy taxi wars no tommy taxi wars no será taxi wars directamente si ya sé que es una locura lo que voy a hacer pero voy a volver voy a tratar de hacer la misión de vuelta del taxi me da pena no querer no poder completarla al menos no es tan complicada ni tan molesta como la otra la de como se llamaba ah si la de la del atraco las últimas misiones de los negocios siempre son las que más me están costando y no sé por qué bueno si este video llega a ser de una hora no importa pero ahora ya que estamos aquí con esto me será suficiente uy ahí está esperen un poco más los fist ya quiero terminar sus visiones con ustedes pero primero a terminarlo de la compañía de taxi y no sé cómo activar las misiones de helado creo que las de helado voy a tener que dejarlas para el próximo capítulo se voy a terminarlas de la compañía aquí listo car13 we've got a miss cortez ask for you especially ok I got it car13 a bien si definitivamente la de helado lo voy a dejar para más adelante para el próximo capítulo que vendría a ser la parte 18 El gameplay 18, capítulo 18, como quieran llamar. En fin. Perfecto. Listo. Que vengan los demás. Un minuto, y luego el guardia. Olé. Cuidado que están hacia mí. Hay uno que viene hacia mí, detrás de mí. Listo. A ver. ¡No! Miran cómo dejaron el taxi, loco. A ver. Diecisiete. Rápido, tiempo. Pasar rápido. A ver. Diecisiete. Rápido, tiempo. Pasar rápido. A ver. A ver. Listo. Lo hice. Eso solo. Por fin terminamos con la visión taxi truck. No, mira. Me llevo acá. Se desapareció. Miren cómo quedó todo mi taxi, loco. No. No, no. 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 Bueno. A ver... No, es de aquí. Vivalidona Vistosa, ¿qué títulos tiene este lugar? ¿Por dónde se enlizan las misiones? Tengo curiosidad... No, 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 no. No, mejor no, mejor lo dejo hasta ahí. Requiere que la música esté activada para que funcione y... Como ya se fue activada la música... Por el tema de copyright, no puedo permitirlo. Yo sé que Ari iba a ser primero la del aeropuerto y la del office, pero... Ya que estoy aquí... Exactamente este lugar... Vamos a hacerla. Gracias por el chareco. A ver... Ruedas con llantas, ¿eh? ¿Dónde está Baker? Estoy buscando Big Mitch Baker. ¿Quién está buscando? Tommy Vercetti. ¿Vercetti? No te parece la ley, así que te ha dado un minuto. Debería hablar rápido. Ken Fall dijo que podría estar interesado en sacar seguridad para un gigante que se ha hecho. ¿Kent Fall? No me parece que te envió. La última vez que él estaba aquí, él se dejó por la puerta y no tenía nada de suerte de suerte de limón. ¿Estás interesado o no? Solo hacemos favoritos para nosotros mismos. ¿Cómo se unirá? No hay ningún club del país, ni chico. ¿Cuál puedes manejar una bicicleta? ¿Puedes dormir en un chico y beber? ¡Gougar! ¡Zeppelin! ¡Vamos a ver cómo esta chica maneja la bicicleta! Será una carrera, ¿verdad? Algo me dice que sí. Sí, es una carrera Mierda Es la manera más humillante que he perdido la misión Oh, mirá Sí, sé que hay ropa aquí Pero tenía que ser el policía Mejoraré esa misión en otro momento Voy a volver A la lavandería Que está más o menos por allá Buscar ropa nueva ¡Olé! Casi me caigo ¡Olé! Casi me caigo ¡Perofíjate! 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 Mejor termino la de los Lost, así ya termino con las misiones y aprovecho para hacer más. No les voy a mentir, al principio quería evitar tener que hacer tantísimas misiones al mismo tipo, o sea que el intento de misiones se multiplique cada vez más y más y más y más y más y más. No obstante, no hay otra salida. No, no hay otra salida. No obstante, no hay otra salida. Casi me olvidó el chaleco. A ver, ¿cuál es la siguiente visión? No hay otra salida. No hay otra salida. No hay otra salida. ¿Estás muerto, Tommy? ¡Lubfist! ¡Vamos! ¿Sabes lo que dicen a un buen hombre joven, pero Tommy, tienes que salvar a Lubfist? Tenemos que seguir en dos horas, y yo creo que... Sí, y los chicos piensan que el Stalker va a hacer un negocio de monstruos ahí. ¡Lubfist, Rubfist, 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 Rubfist! I ll See Lufist burn, Lufist ruins mi el vida. ¡Suscríbete al canal! Me engañó el desgraciado. ¡Ay! 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 Se me escapó el desgraciado. Regla número uno. ¡Ay! 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 Esto me pasa por no querer disparar. ¡Ay! 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 Horas. Listo. Listo. Hay otra misión disponible más para los Rossfist. Antes de hacerla voy a guardar la partida. No vaya a ser de que esto vaya a complicarse más. Perfecto. las misiones de la gant de moteros ahhh dice si que ahora tengo que hacer las gotas de motos ok vamos a hacer una pequeña mision vamos a hacer un intento de misiones vamos a intentar hacer la otra misión listo parece ser que hasta que no terminemos con la misión de moteros no podremos continuar por aquí pero no importa esta la amistad de Paul Wilker Paul Wilker no gira bueno para 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 giramos giramos antes vamos a comprar la imprenta antes vamos a comprar la imprenta listo 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 si también tengo que hacer la misión de los cubanos que la deje pendiente pero cuanto más misiones termine mejor y que no 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 vamos por aquí aquí perdón por ignorarte tanto tiempo comprobar el registro no no quitar no 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 la eso va a costar pero vamos a intentarlo distancia y ya no debemos ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La volación. y la sensación. ¿Estás para no ser una acuaria de helicóptero? ¿Eso es todo? ¿Y el helicóptero? Llamada telefónica ¿Dónde es exactamente? Oh, mira, justo donde tengo las empresas Esta misión de los dos Fizz no podré terminarla hasta que haya terminado con las otras. Así que hasta entonces he tenido el auto ya aquí listo, voy a guardar la partida. Ah, mira que está la misión de los Fizz no podré. Me he 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 Gracias. Ahí es. Ganaditas pequeñas. No había otra opción. Por lo que bueno, vamos a guardar la partida. Y hasta acá llega el video. Así que muchísimas gracias por ver este video. No se preocupe. En el próximo capítulo vamos a tratar de terminar la misión del teléfono. La del lado. No, veré si subirla o no. Creo que no por el tema de la música, pero si hay más misiones del helado, la subiré. Si no, seguimos con el teléfono. También haré la misión de la impresión. Phil Cassidy. La de Phil Cassidy. Y también tengo que desbloquear acá las carreras de autos. Y otros eventos más. En fin. Vamos dejando hasta acá. Así que me despido aquí atentamente. Cyber M.